En casa comemos mucho ajo, como buenos españoles, y aquí los tengo. Y mi esposa el otro día vio que se estaban echando a perder, se habían empezado a podrir, y claro, cuando se descomponen, empiezan también al mismo tiempo a brotar. Así que antes de empezar a tirarlos, hemos decidido salir al jardín y plantar los ajos que están brotando, o mejor dicho, que se habían echado a perder. ¿Sabes? A veces hay situaciones en la vida en las que lo que tenemos, lo que nos pasa alrededor, de repente se empieza a echar a perder. Todo se tuerce, todo se estropea y no entendemos el porqué de las cosas. Pero si en vez de quejarnos y en vez de lamentarnos, damos un paso atrás, miramos con perspectiva y lo ponemos en las manos de Dios, nos damos cuenta de que algo que parecía un caso perdido se puede convertir en una nueva oportunidad que da fruto. seguro que lo que ocurre en tu vida tiene un porqué y algo hay bueno que sacar.